Vamos ahora con otro tipo de noticias, tiene que ver con lo que ocurre y las solicitudes que se hacen en esta semana de la lactancia materna. Tenemos los detalles con Lourdes Arena. Así es, buenas tardes compañeros, allá en estudios, en el marco de la semana de la lactancia materna que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el Ministerio de Trabajo también se une a esta celebración y es que se busca crear espacios seguros para la lactancia materna, esto tomando en cuenta a todas las madres que tienen a sus pequeños hijos lactantes. Son al menos 25 empresas entre privadas y públicas las que se han unido a la iniciativa de crear un espacio para todas aquellas madres que deseen extraerse la leche y luego dárselas a sus hijos al momento de llegar a su hogar. Y es que recordemos que la lactancia materna es el alimento más rico en nutrientes para que los niños inician la primera etapa de una buena manera. Escuchemos parte de lo que mencionaba la Ministra de Trabajo, Miriam Roquel, respecto a este tema. Sí, gracias al Ministerio de Trabajo el día de hoy, pues inició un foro sobre los amigos de la lactancia. Precisamente lo que estamos buscando es que más empresas y sector público puedan sumar a esa buena práctica, porque sabemos que las mujeres constituimos el 52% de la población y es importante también que nosotros como Ministerio de Trabajo estamos promoviendo, en este caso a las mujeres trabajadoras, que puedan seguir en su trabajo, sin embargo, tener un espacio de la lactancia significa en el lugar donde ellos pueden extraerse la leche materna. ¿Qué sectores son los que participaron en este foro, Ministra, y si tienen contempladas otras reuniones? Nosotros como Ministerio de Trabajo estamos el día de hoy promoviendo este espacio Amigo de la Lactancia. Hemos ya tenido 25 buenas prácticas, incluso con la empresa privada también se ha sumado. Esta semana se abrieron cuatro espacios Amigos de la Lactancia y la invitación es que todas las instituciones el día de hoy puedan promover esa buena práctica dentro de sus centros de trabajo, porque las mujeres constituimos, contribuimos de manera mucho en la economía de este país y vale la pena que se voltean o que nos volteemos, que volteemos la mirada para esta población y que puedan tener este espacio Amigo de la Lactancia. La invitación es para todas, todas las instituciones, tanto privadas y públicas. Bien, escucharon la información que trasladaba entonces Lourdes Arán y con esto pues prácticamente...